Hola, 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 acerca del grupo que les voy a presentar hoy, antes de que se me apague el teléfono, el grupo es Oriundo de Mar del Plata, ya han estado acá en Reacciones Musicales, pero son Oriundo de Mar del Plata y están conformados por Irina Tuma, Ignacio Perrota, Luana Giovelina, quiero decir que es Giovelina, me gusta como suena así, y Mora Murguet, así es que Mora, Luana, Ignacio e Irina conforman esta agrupación Buenos Vampiros. Ellos tienen un sonido post-punk, pero también muy indie, así es que, pues, alejados o separaditos un poco de rock, pero tampoco como decir que están en un limbo o en un universo diferente, ¿no? Buenos Vampiros, desmotivada. Tiene un bajo bien cargado. Es un poco contradictorio pensar que una persona que está esperando la muerte es desmotivada. Yo creo que es lo contrario, es una motivación grande. Hacia el mismo, hacia el mismo final. Ya no puedo ni siquiera verme sin tener ganas de llorar. Hacia donde miro hay gente y no quiero ver nunca a nadie más. Ya no puedo ni siquiera verme sin tener ganas de llorar. Hacia donde miro hay gente y no quiero ver nunca a nadie más. Hacia donde miro hay gente y no quiero ver nunca a nadie más. Desmotivada, triste y aburrida Bueno, no sé qué les parece Pero a mí me suena un poquito Como este pop noventero Ni siquiera post-punk Ni siquiera indie Pero un pop noventero No rock noventero Que sería muy diferente Gracias a los vampiros Los quiero mucho Dice por allá alguien Amigos, pues ahí los teníamos Con una muchacha muy desmotivada Debe ser que Que desmotiva la gente Este, el signo zodiacal De repente la tiene así Aburrida, triste ¿Quieren música de vampiros? De los vampiros buenos Pues déjenmelo saber en la sección de comentarios Y tal vez de repente les reaccionamos nuevamente Por ahora, gracias, bye Bye